No he conocido ser divino que me perdoe Pero tampoco ser maligno que me perdoe Lo único que nosotros nos haces Lo único que nosotros nos haces Amor efímero, la burbuja se rompió Todo fue rápido, y hoy no duró Regreso a mi lugar, de donde no debí salir Sombras en tu luna vez, destino ahí estará En ese lugar, donde no debí salir Verder a los demás, tan fuertes como yo Tan fuertes como yo Mi segunda piel, en su peón Tengo como un llano, el miro tan feliz Pulgo esta, ese viento, desvió la luz Ya no eterno, algo que aquí no nos haces En ese lugar, de donde no debí salir Por la luz, por la luz, por la luz Yardía No verás, que acabas, que acabas Yardía En ese lugar, de donde no debí salir Es un lugar, de donde no debí salir La luz De donde no debí salir Es un lugar, de donde no debí salir Yardía No me lo solo, de donde no debí salir En ese lugar, de donde no debí salir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!